Las cosas no van bien Hay algo entre tú y yo que nos diré Una distancia Que cada día que pasa Se hace más la realidad Nos gusta discutir Yo apunto de estallar y tú callada No hay solución Tal vez sea mejor decir adiós Si de alguien es la culpa es de los dos Adiós, que más descanse nuestro amor Es lo mejor para los dos No tiene caso continuar Ya tenía que terminar Entre tú y yo faltó algo más Adiós, que más descanse nuestro amor Es lo mejor para los dos Será difícil aceptar Pero este amor solo hace mal Hoy nuestro amor llegó al final Adiós, que más descanse nuestro amor Es lo mejor para los dos Es lo mejor para los dos No tiene caso continuar Será difícil aceptar Pero este amor solo hace mal Hoy nuestro amor llegó al final ¡Suscríbete al canal!